Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para el canal, el segundo video del día. Estamos acá en el canal de doble cero, vamos a ver el último video que hizo, que es el rap de Fall Guys, que es el juego este que está de moda, el que está reemplazando, o supongo que sí, porque creo que ya no vi ningún gameplay de Fortnite y todos esos juegos que estaban de moda antes. Este es el de ahora, el mejor. Y eso me gusta ya que en el Fortnite no tenía chance de ganar, creo que gané una sola vez y no sé, fue de suerte. Y bueno, acá es como que tenés chances de ganar, como decía. No gane nunca, ¿no? Pero las chances siguen estando ahí. Pero, ¡hey! Las risas no faltaron, ¿eh? Y parece que va a estar para rato, ya que bueno, según vi ahí temporada 1, y va a tener varias temporadas, seguramente van a sacar nuevos juegos y esas cosas, así que vamos a seguir con este juego. Bien, sin más, vamos a ver qué onda con este rap, ponemos acá como siempre pantalla completa y empezamos en 3, 2, 1. Vamos. A ver dónde esas rimas. Tengo miedo de perderme, de no sostenerme y ser el primero que cae. Ya no quiero jugar Minecraft, tampoco me fire y también me helpo, no hay. Ya comienza la partida, corre por tu vida, es lo único que hay. Salto con temor, avanzo, esquivo y me lanzo para ganar en Fortnite. ¡Sí! Estamos en el punto de partida preparado, o sea, las cuerdas del éxito, el juego ha comenzado, ya me resbalé y me he quedado retrasado, pero de pura suerte terminé clasificado. Y sin siguiente prueba vamos por la lava escaladora, cuidando con las bolas y su fuerza arrolladora. Avanzo pues la lava sube muy rápidamente, pude clasificarme y ya solo quedamos 20. De puntillas vamos todos buscando el camino, tengo mucho miedo porque yo no lo domino. Solo sigo a los demás, soy astuto y tenaz, me clasifique pues no me vencerán jamás. Fueco por equipos a quitar la cola, el tiempo se acaba y se descontrola. Porro, salto y con fuerza los atranco, he quedado fuera por mi equipo manco. Bueno, se vieron que cuando saldí con tu equipo manco. Ahora voy por la corona, toca el portazo y este juego no perdona, se abrió una puerta pero todos se amontonan, quedaron varios aplastados en la lona. Viene la casa del huevo, hay que tomar el dorado, esta vez sé bien que puedo, ya me encuentro preparado. Toca pasar por el aro y conseguir puntaje, mira como salta entre todos mi personaje. Bueno, si me parece que no hay que tener un buen cuerpo. No hay que tener que tener que tener, es que no hay que tener que comer. No hay que hacer, no hay que tener que comer, más bien que comer. La buena. Tengo miedo de perderme, de no sostenerme y ser el primero que cae. Ya no quiero jugar Minecraft, tampoco me fire y también Miguel Fortnite. Ya comienza la partida, corre por tu vida, es el único que hay. Salto, con temor avanzo, esquivo y me lanzo, para ganar en Fortnite. No puede ser que no haya conseguido una coda del amigo todavía. Es muy frustrante. Llegué muchas veces a la final, pero todavía no pude ganar. Bien, y ese fue el rap de Fall Guys del canal D00, para mí, buen rap como siempre. Y la parte del equipo manco para mí fue la mejor, así que esa va. Cuento por equipo hasta quitar la cola. El tiempo se acaba y se descontrola. Porro, salto y con fuerza los atranco. He quedado fuera por mi equipo manco. Ya que me pasó un montón de veces que venía clasificando como un campeón. Pasas a la primera fase, segunda fase, tercera fase y te toca un equipo. Son 10, 10 y 10 y te quedas afuera porque son todos malardos los otros. Es una bronca, pero bueno, es lo que hay. No queda otra. Acá en la i te voy a dejar más reacciones del canal D00 por si te interesa ver más raps de su canal. Gracias por estar ahí como siempre. Me pueden dejar un super mega like, suscribirse al canal. Más recomendaciones ahí abajo en los comentarios como siempre. Y bueno, nos vemos mañana con los próximos videos. Bye. Música 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 Gracias por ver el video.